Cell Max en 15 segundos. ¡Empecemos! Recuerden que en Dragon Ball Z el Cell fue aniquilado por Gohan. Pero en Dragon Ball Super Hero la película, Cell Max es otro prototipo creado por el Dr. Gedo. Este es liberado antes de tiempo sin completar su forma final por la impaciencia de Magenta. Pero Gohan logra eliminarlo con un Maca con Zapó. ¡Fin! ¡Suscríbete!